Este jueves, el remordimiento ante sus hijos. Nosotros también estamos hartos de que ustedes estén peleando, mamá. Pero nada más nos peleamos por su culpa y sus malditos problemas. Obligará a Isabel a salvar su matrimonio. Estoy dispuesta a rehacer nuestro matrimonio. Santiago, yo te puedo volver a amar. La vida en el espejo. Este jueves a las nueve. Lo que te hace falta.